Oferta especial, mechero, aguja y albal Las vitaminas para estudiar El contrato único no me viene mal Opositar, vaya reto Estudiar me parte el día Trabajar siempre ha sido mi sueño Y mi jefe imaginario tiene LinkedIn Becaría en una brodería Aquí lo venden lo que yo quería Lo que yo quería Y lo que tú, tú buscabas De Erasmus a Medellín Fui pa' dentro por un pelín Tatuajes de Bolivín El olor del amoníaco me hacía feliz Becaría en una brodería Aquí no venden lo que yo quería Lo que yo quería Y lo que tú, tú buscabas De nueve a dos De cuatro a nueve y media Me da tiempo para ver la ruleta de la fortuna y los Simpsons No es mal, es lo único que me gusta De mi puto día de mierda Uteco, a mí no me quería Probaban cosas que no devolvía Que nunca devolvía Pero que sí revendía En una brodería Aquí no venden lo que yo quería Lo que yo quería Ni lo que tú, tú buscabas Lleguemos a cenar Llegaré empapado en gasolina Quedemos a cenar Me sentaré y sacaré una cerilla ¿No te gusta cómo afronta los problemas? No te veo muy cómodo esta noche ¿No te gusta cómo afronta los problemas? Pues cómo era fácil ser un gilipollas Tenando lo pasamos fenomenal Qué mal sé Ya no era tan genial Tenando lo pasamos fenomenal Qué mal sé Ya no era tan genial Quedemos a cenar Llegaré empapado en gasolina Quedemos a cenar Me sentaré y sacaré una cerilla ¿No te gusta cómo afronta los problemas? No te veo muy cómodo esta noche ¿No te gusta cómo afronta los problemas? Pues cómo era fácil ser un gilipollas Tenando lo pasamos fenomenal Qué mal sé Ya no era tan genial Tenando lo pasamos fenomenal Qué mal sé Ya no era tan genial Tenando lo pasamos fenomenal Tenando lo pasamos fenomenal Qué mal sé Ya no era tan genial Tenando lo pasamos fenomenal Qué mal sé Ya no era tan genial Ya no era tan genial Ven acá, bodega, los jueves, lo goceña Yo manché Domingo de gramos, los lunes descansamos Con mi sans Tu padre te esconde El romano es tu padre que esconde Las pastillas en cajones Café de barro, muñeco, cigarro Es 10 cops Firmando contratos con Sánchez Ramón Tu padre te esconde De romanones, tu padre que esconde Las pastillas en cajones Deja el cultivo expresado Deja el cultivo expresado Te va a dar un marichalato Verás, tu padre que esconde Verás las flores crecer desde abajo En la casa de la noche En la casa, bodega, los jueves, lo goceña Yo manché Firmando contratos con Sánchez de Alon Tu padre esconde que Roma no es tu padre que esconde Las pastillas en cajones, en cajones Ejecutivo estresado, te va a dar un manichalazo Verás las flores que te ves de abajo Te va a dar un manichalazo Verás las flores que te ves de abajo Verás las flores que te ves de abajo Tu padre Prado ha matado Tira otra vez, otra vez el dado Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis y siete Fue en el noventa y ocho Si no tente hasta que se demuestre Lo contrario, lo contrario No lloraba tanto Desde que despertó Tony cantó Dispa-pa-pa-pa-pa-pa-para Al que siempre, siempre saludaba Dispa-pa-pa-pa-pa-pa-para Al que siempre, siempre saludaba Dispa-pa-pa-pa-pa-pa-para Al que siempre, siempre saludaba Dispara, para, 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 lo es así como lo recordaba Al ver su puta cara, me entraban arcadas Padre, brado, ha, matado Tira otra vez, otra vez, el dado Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis y siete O en el noventa y ocho Inocente hasta que se demuestre Lo contrario, lo contrario No lloraba tanto, desde que despertó Tony cantó Dispapapapapara, al que siempre, siempre saludaba Dispapapapapara, al que siempre, siempre saludaba Dispapapapapara, al que siempre, siempre saludaba Dispara, para, 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 no es así como lo recordaba ¿Y por qué decía pizza si se dice pizza? A veces la vida queda una sorpresa Buscando tu vida encuentras algo a vieja Para hacerlo bien te la tienes que jugar Me vuelvo al pueblo, mis padres me aguantarán Pero a mí no me va mal, ¿y tú qué tal? Jugar a la ruleta con lo que pueda pasar Me doy cuenta que esto no es necesario Jugar a la ruleta con lo que pueda pasar Me doy cuenta que esto no es necesario Un buen sol y sombra para desayunar Cuando el sol se pone repica la yugular Salimos de noche y como se debe hacer Quitamos basura que no se sude en el cien Pero a mí no me va mal, ¿y tú qué tal? Jugar a la ruleta con lo que pueda pasar Me doy cuenta que esto no es necesario Jugar a la ruleta con lo que pueda pasar Me doy cuenta que no hay nadie al volante Jugar a la ruleta con lo que pueda pasar Jugar a la ruleta con lo que pueda pasar Me doy cuenta que esto no es necesario Tu padre es un maestro Es un maestro del infesto Se va con tu primo Ernesto Ay, tu padre es progenitora De tu padre es tutora Y tú te enteras ahora Ay, tu padre es progenitora Y es que el dinero no cae en el cielo Búscate un curro, cómpate el pelo Tu padre es un maestro Es un maestro del infesto Se va con tu primo Ernesto Se va con el cine al teatro También depende, va para rato Es que el dinero no cae en el cielo Buscando un curro, cómpate el pelo Ah, 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 ah T 여러분들 PARA Pues salgo con los amigos, quemaremos unos coches A salir del curso de tenis, es lo que hace la gente A nuestra edad, 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 a nuestra edad ¡¡¡¡Ey Abuma en el cine!! Dar un paso más a la caja de pino ¡Dar un paso más a la caja! ¡Dar un paso más a la caja de pino! Dar un paso más En mi colegio de pago No conocen estrecheces Si no tienes una finca Será que no la mereces En mi barrio de chalés Arrancamos las señales Mi mamá me deja cena Tengo una beca y nada Que estudiar, que estudiar, que estudiar Que estudiar, que estudiar, que estudiar Yo no dejo propina Dar un paso más A la caja de pino Dar un paso más A la canza Dar un paso más A la caja de pino Dar un paso más Dar un paso más A la caja de pino Dar un paso más A la canza Dar un paso más A la caja de pino Dar un paso más Voy a tatuarme Cosas sin sentido alguno Y es que el Tuesen Es deporte En los medios de transporte Y hazme una foto Desenfocada Y sin encuadre Gracias Instagram Pero el Tinter me no ha más Ropa De mi madre Si le está grande A mí me cabe Y me voy A la whirling Me meto al baño A enfilarme Y me encanta Esta banda No entiendo nada Esta en pable Gracias Instagram Pero el Tinter Me da más Todo va Todo va Treviante es bien Treviante es bien ¡Gracias Instagram! Todo va Pero el Tinter Me da más Todo va Treviante es bien Treviante es bien Todo va Treviante es bien Treviante es bien Todo va Todo va Treviante es bien 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 ¡Gracias! La riqueza de Alba a las cinco a currar se levanta. Nacer millonario no es fácil, no es fácil, valora lo que tienes, no es gratis, no es gratis. La riqueza de Alba a las cinco a currar se levanta. La riqueza de Alba a las cinco a currar se levanta. Nacer millonario no es fácil, no es fácil, valora lo que tienes, no es gratis, no es gratis. No es gratis, no es gratis, no es gratis. ¡Portre una bandoja, bandoja, bandoja! Internet, sabiduría en la red, puede ser, yo sepas más que ayer. Seguir las instrucciones sin conseguir nada, hacer lo que dicen los foros sin nada. Creer que ahora soy mucho más importante, coger un hacha y limpiar. Internet, sabiduría en la red, puede ser, yo sepas más que ayer. Internet, sabiduría en la red, puede ser, yo sepas más que ayer. Tener muchos amigos sin perder la cara. Tener mierda ingeniosa sin costarte nada, creer que ahora soy mucho más importante, coger un hacha y limpiar. Internet, sabiduría en la red, puede ser, yo sepas más que ayer. Internet, 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 internet. Tener muchos amigos sin perder la cara. Tener mierda ingeniosa sin costarte nada, creer que ahora soy mucho más importante, coger un hacha y limpiar. Internet, sabiduría en la red, puede ser, yo sepas más que ayer. Internet, sabiduría en la red, puede ser, yo sepas más que ayer. Internet, sabiduría en la red, puede ser, yo sepas más que ayer. Ven a Tarifa, la peña de risas. Ven a Tarifa, la peña de risas. En el Cabo de Peña no hay mucha gente En Finisterre conocí a Peter Pan En Finisterre conocí a Peter Pan En el Cabo de Gata Si más lo verás En el Cabo de Gata Si más lo verás Si más lo verás Si más lo verás Si más lo verás En tu tiempo de gracia Lo ve enseguida De menú a mía Por la Isantía Y en la gracia Aprobé enseguida De menú a mía Por la Isantía Ven a Vallecas Arrasa el IKEA Ven a Vallecas Arrasa el IKEA Aquí no hay leyes Solo piña muebles Aquí no hay leyes Solo piña muebles Vamos a España Para probar Vamos a España Para probar Un pastel de mierda Si más lo verás Un pastel de mierda Si más lo verás 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 Aprobé enseguida, que menú había, pollo y satía, descubrí teografía. Aprobé enseguida, que menú había, pollo y satía, descubrí teografía. Aprobé enseguida, que menú había, pollo y satía, descubrí teografía. Corro maracones, corrobiosos, me patrocina aquel mes. Pero yo soy más de adidas, son esplidas y gritas. Clases de pilates, abdominales, tengo una piedra a comer. Es la operación de Kine, al estilo Pantane, al estilo Pantane, al estilo Pantane. No, que lo primero, es la salud, no hay dinero, pero noventa y uno, diversión por un tubo. Corro maracones, corrobiosos, me patrocina aquel mes. Pero yo soy más de adidas, son esplidas y gritas. Clases de pilates, abdominales, tengo una piedra a comer. Es la operación de Kine, al estilo Pantane, al estilo Pantane. No, que lo primero, es la salud, no hay dinero, pero noventa y uno, diversión por un tubo. Con dieta, bajan grasas, solo tono, humas, pasas. Mister, corre iglesias, recomienda que te mueras, que te mueras, que te mueras. Tu primo iluminado, tenía potencial, mañana expone el narco, es el nuevo arrabal. Es una obra compleja, pero te va a gustar. Si no sabes contar, puedes contar conmigo, si no es para limpiar, puedes contar conmigo. Que la obra de tu primo, millones va a gustar. Tienes que saber cómo hacer pan, con una socia, trata bien a tus amigos, sobre todo si son ricos. El futuro son los niños, trata bien a tus amigos, sobre todo si son ricos. Si no sabes contar, puedes contar conmigo, si no es para limpiar, puedes contar conmigo. Tienes que saber cómo hacer pan, con una socia, trata bien a tus amigos, sobre todo si son ricos. Si son guapos, si son guapos o con tantos. Si son guapos, si son guapos, si son guapos, si son guapos. Y al salirte de la celda me decías una de queso y una de bravas Y me decías que sobravas, que sobravas, que sobravas, me decías que sobravas Montionario, cancelario, padre guapo con rosario, padre guapo con rosario Y al salirte de la celda me decías una de queso y una de bravas Y me decías que sobravas, que sobravas, que sobravas, me decías que sobravas Montionario, cancelario, padre guapo con rosario Oh, vale guapo con rosario Montionario, cancelario, padre guapo con rosario Oh, vale guapo con rosario Desmo y Luis llevaban Una vida de desenfreno Trabajando en correos Trabajando en correos Y con sus nombres creían Que una vida tendrían Eran unos camellos Siempre chupando sellos Pasaban de cancilla Desde Huesca albería Y con sus nombres creían Que una vida tendrían De putas y drogas Pero no, 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 no Pero no, 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 no Pero no, 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 no. Del Muel Luis llevaban una vida de desenfreno trabajando en correos, trabajando en correos Y con sus nombres creían que una vida tendrían de putas y drogas en Esteban ha llegado a todos unidos gracias a todos así que sigan más